Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Con una mujer excepcional, plena, que ha vivido intensamente. 62 años dedicados, pero a fondo, a la música, a la cultura, al arte, a los escenarios, al teatro, a la danza. Es la negra grande de Colombia, para entrar de una en materia. Leonor González Mina. Ahí donde la ven, no voy a revelarle edad, Leonor. Ya lo saben. Ya lo sé. Yo lo he dicho. Son 82 años, pero con una salud de hierro. Porque su vida ha sido bien fuerte, ¿no? Sí, los trabajos. Recuérdenos su niñez, Leonor. No, fue muy linda mi niñez. Sí. Sí, en el campo, fue muy linda, linda. Buenaventura. No, yo soy de Robles. Ah, del Valle. También Buenaventura es del Valle, ¿qué le pasó? Sí. Bueno, el Valle, pero Robles queda hacia el sur, queda Jamundí, y después de Jamundí sigue Robles. Ya queda pegada, pegada, donde ya se está cerrando completamente el valle, ahí queda Robles. ¿Y por qué esos papás no la dejaron estudiar lo que usted quería, que era odontología? No, no, al contrario. Ellos querían que yo estudiara odontología. Por eso, pero usted no, usted era artista. No, yo era artista, claro, yo era artista. ¿Y ellos no querían? No, y mi hermano, un médico, uno que estudió medicina, ese tampoco, y el otro que estudió ingeniería metalúrgica tampoco. El que ellos querían era que yo fuera odontóloga o enfermera. ¿Usted imagina a mí aplicando inyecciones? Cuánta gente, pobre, víctimas, por favor. ¿Usted sentía esa sangre artística en los cinco años, desde siempre? Desde chiquita. ¿Nació bailarina, cantadora? Sí, yo he sido así, alborotada. 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 Oiga, Beleonor, ¿y cómo la castigaban? Porque como usted se empeñó en ser artista y desobedeció a sus papás, que tenían otro sueño. Sí, sí, sí. Me castigaron muy duro, porque resulta que en la casa éramos 15 personas. ¡Oh! Y entonces... Ocho hermanos, ¿no? Sí, sí. En total, con trabajadores y todo, eran 15 personas. Y entonces yo no quise... Dije yo, si no me dejan estudiar canto, no estudio. Y me castigaron. Y yo no voy, no sigo estudiando. Y le mandaban a grabar ropa. Cocinar. Cocinar con leña. Con fogón de leña. Y en la casa que nosotros todos somos comedores de plátano. Plátano maduro asado, metiendo la mano allá. Juego duro. Muy duro. Hasta cuando al fin el médico me dice, mire, hay una posibilidad a que vaya usted a estudiar enfermería. Aunque sea palinfiano, pero yo me voy de aquí. No, esa fue la primera ida de ahí de mi casa. ¿Y se fue? Pues sí, me fui a Cali. Pero yo no terminé esa enfermería. No terminé esa vaina porque... ¿No le gustó? Y usted era artista. Porque no era mío. Eso no era mío. ¿Cuándo empieza a abrirse el camino, Leonor? Yo empiezo a abrirme el camino porque un hermano que estudiaba abogacía en la universidad... ¿El Valle? No, allá, aquí en Bogotá. Ah, en Bogotá. Sí, se me olvidó el nombre de la universidad. Bueno, él era muy amigo con Manuel Zapata Olivella. El gran Manuel. Y mi hermano, nosotros éramos íntimos amigos con mi hermano y él sabía lo que a mí me gustaba. Entonces, él se llamaba Raúl. Entonces, resulta que él le dijo a Manuel, hombre, Manuel, tengo un problema con una hermana que ella quiere ser artista. Y es que esa niña es artista. ¿Usted por qué va en mi pueblo? Dijo, allá en Robles hay una música muy buena, un folclor muy bueno. ¿Por qué no va, escucha y de pronto observa a mi hermana a ver si es que realmente usted puede hacer algo, ayudarla en algo? Pues él fue realmente, es que por ocho días y se quedó dos meses allá. ¿Dos meses? Oyendo pura música de toda esa zona. De todo el Pacífico. De toda esa, no, sí es parte del Pacífico. Pero lo que llamaba la atención es que allá se tocaba el violín, pero el violín construido allá, de Guadua. De Guadua hacían el violín. Y entonces le llamó mucho la atención. Como tocaba eso y como sonaba eso, sonaba desafinado, pero sonaba. Y entonces, y empezó a escuchar todos los cuentos, las faulas que habían allá. O sea, no, él se enloqueció. Y después ya pues me miró realmente y dijo, no, usted... Es un artista, véngase conmigo. Sí, claro. Pero le dije yo, esto tiene que ser nada más entre usted y yo. Porque si usted le dice a mi papá y a mi mamá que me vayan, no me van a dejar ir. No me van a dejar ir. Y realmente me mandó el pasaje. Y va para Rusia. Pero la primera parte... Sí, la primera parte llegamos ahí a Bogotá, llegué a Bogotá a aprenderme toda esa música, a aprenderme toda esa música de la costa atlántica y a aprenderme todos los bailes. Y de ahí ya salimos para la Unión Soviética por primera vez. O sea, montaba en avión y por primera vez salía de Colombia. No, pero montaba en avión cuando nos fuimos para... ¿Estocolmo? Para el premio Nobel. No, para... Cuando nos fuimos para la Unión Soviética, sí. Y después ya en unos... En tren. Ah, era un viaje a Colonia con el Joaquín García Várquez. Claro, sí. Ahí lo conocí yo a Gabriel García Márquez. Y eso fue también amor a primera vez, una gran empatía, un hombre maravilloso, excepcional. Era muy tierno, era una persona amorosísima. Oígame, ¿cómo logró salir de la casa si no la iban a dejar salir de todas maneras y menos diciendo que se iba para el exterior? Yo me la arreglé. Resulta que a mí me tocaba llevar el cacao, que mi papá cultivaba cacao en grandes... En la finca grande. Entonces a mí me tocaba ir a Cali a vender el cacao. Y íbamos en el carro, en el camión. Fui, vendí el cacao y le digo al señor que... Bueno, el que manejaba el camión, le digo, bueno, usted lleve esta plata que yo no vuelvo. Ay, señorita Leonel, ¿usted para dónde va? Me voy de la casa. Me voy de la casa, no vuelvo. Usted no sabe para dónde me fui. Y además no le voy a decir. ¿Y él la colitó y fue cómplice? Claro. Y una amiga me llevó al aeropuerto por primera vez montado en avión. ¿Y usted no se despidió entonces de su papá ni de su mamá? Yo no me despedí de ellos. Ellos supieron que dónde estaba yo cuando les escribí de Alemania. ¿Y entre todo ese tiempo nunca supieron? Sí. Ah, mi hermano, el médico... Él sí sabía. Mi hermano, el abogado, sí sabía. Pero él nunca dijo. Oígame, pero... Nunca dijo. Es una maravilla de historia y una rebeldía artística. Sí, claro, claro. ¿Qué sintió cuando pisó Europa? Mire, yo no podía creer dónde estaba. Imagínese. En Cali no montaba en los ascensores porque me daba terror montar en los ascensores. Y después le tocó en París. Y me tocó allá. Me tocó la primera noche que llegamos a París, que nos alojaron en una de las viviendas de la universidad. Allí nos alojaron muy bien, muy bien. Y resulta que Delia pues iba también en el grupo... Delia Zapato Oliveira y la hermana de Manuel. Después de que me di cuenta, íbamos para el festival de la Unión Soviética, el festival juvenil de la Unión Soviética. Entonces resulta que ellos estaban en sus conversaciones, Manuel y Delia, pues para el viaje a la Unión Soviética. Y la señora que cuidaba ahí, cada rato llamaban a Delia. Ya tarde de la noche. Y la señora le dio por pensar pues de que yo era Delia. Pero yo no hablaba un carajo de francés. Yo no hablaba nada. Bueno, y entonces la señora Delia teléfonó. Yo no soy Delia. Y ella no entendía nada. Y ella no entendía nada tampoco. Pero de todas formas me levantaba e iba allá. Me subía al... La primera noche durmió en el ascensor. La primera noche no me dejaron dormir llamando a Delia. ¿No? Y oiga pues. Y entonces ella me acompañaba en el ascensor y todo eso. Pero ya la última vez ya la señora pues estaba cansada y no me acompañó. Y yo no sabía abrir ese ascensor porque era de esos ascensores que uno tenía que correrlo así. Sí, sí. ¿No? Y ahora sí llego yo ahí y... Y como salgo de aquí yo esperando que ese ascensor abriera y nada. Y ahora va y ahora viene y yo ahí sentada llorando en ese ascensor. ¿No le parece? Pero que llore y llore y llore y llore y yo me voy a morir. Yo pensaba que me iba a morir ahí dentro de ese ascensor. Cuando llega esa señora y abre la puerta y se pone la mano en la cabeza. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Al ya de madrugada porque además Manuel me andaban buscando. Claro, ese cariño ya se perdió. Sí, claro, buscando y Leonor y Leonor y no sé qué. Y Manuel cuando me ve le da tanta risa porque yo estaba... ¡Qué mojada del llanto! La dolorosa. Pero claro, imagínese. Bueno, pero esa fue la primera sensación que tuve yo de parir. Una historia espectacular, realmente muy auténtica del Leonor González Vina. Ya regresamos, vamos a un corte de comerciales y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con Leonor González Vina. Una vida dedicada a la cultura, al arte, a la música, al baile, pero además con una vitalidad. Hoy, por ejemplo, a su edad de 82 años, usted todavía camina, encaminador, trota, en fin, hace ejercicio. Sí, yo hago todos los días, yo hago dos horas. ¿Dos horas? Camino dos horas y a veces camino tres horas. ¿Cuál es el secreto realmente, Leonor, para haber llegado en esa forma como ha llegado a esta edad? La felicidad, la felicidad de saber que he hecho un trabajo bueno por mi país, de que he sembrado y que estoy recogiendo. Y la felicidad es que yo crié muy bien mis hijos. Ahora, el que tengo es un... ¿Administrador de empresas? Sí, sí. Juan Camilo. Camilo. Y que tengo unas sobrinas nietas y unas millones de nietas divinas. Entonces, yo estoy plena. Pero tiene una pena, tuvo una pena que todavía la compara. Ah, no, esa pena... Es la de Candelario, su hijo. Ese dolor está aquí permanentemente. Hay veces... Después de 18 años no se le ha podido ir. No, para nada. Murió muy joven, 34 años. En lo mejor de su carrera. En Europa, considerado como el mejor percusionista. Y le dio un aneurisma. Un aneurisma. Y estaba... Ese día que murió él, iba ya para grabar el primer tema, porque él estaba... Lo habían llamado para hacer la musicalización de todas las películas de Fellini. Y ya iba a grabar. Y en el camino murió. ¿De repente? De repente. ¿Cómo recibió la noticia? Estaba yo viendo televisión, cuando me llama y me dice... Me llama la mujer de él. Me dice, Candelo tuvo un accidente. Le digo yo, ¿qué accidente? No, Candelo... Cuando ella... Ya vi que ella... Cuando... No sabía cómo decirse. No sabía cómo decirme. Se murió, ¿verdad? Dice sí. ¿Usted estaba en Colombia? Estaba aquí en Bogotá. Cuando llamó yo a Fanny. Yo estaba trabajando con... Animike, una gran directora y actriz. Y le dijo, usted se tiene que ir. Y le digo yo, claro, para eso la llamo. Decirle que es... Bueno, gracias. Pero bueno, eso también forma parte de la vida, ¿no? Sí. La vida solo es alegría, es felicidad, es plenitud, pero también tienes un momento amargo. Claro, claro, sí. Que usted ha logrado sobrellevar. Se casó muy jovencita. Ay, no. Es que no hablemos de eso. Esa es una época... Bueno, hablemos porque tuve mis dos hijos divinos. Con eso solo, ¿no? Sí, sí. Se ha justificado el momento. Él era o sea, alegre, por no decir nada. Ah, cálame el favor. Le gustaban todas. Sí. Hágame el favor, es que yo siempre digo que la casa era yo. Y cada vez que me iba a montar a un carro, tenía que agacharme porque los cuernos se me quedaban enredados. Bueno, él hizo su vida. Él hizo su vida y murió. Pero usted fue, digamos, tolerante. Hasta cuando no aguanté. Hacía la tonta de que él tenía muchas novias y amoríos y las cortejaba todas. Pero usted se hacía la boba. Hasta cuando no aguanté más. Y lo echó pa'l carajo. Sí, claro. Y él lo recibió bien. Ya murió hace 12 años. Sí, sí. Y ya está bien. Usted dijo, y no más hombres. No, no, es que no más. Yo dije, en mi casa no se vuelven a colgar ni calzoncillos ni camisetas de hombres. Solo de mis hijos. Y así fue. Los nietos ya. Sí, ya ahora sí. Pero tengo nietas. Ah. Divinas, divinas mis nietas. ¿Una buena abuela? Muy buena abuela. Amorosa abuela. Y tiene su sentido musical, labor. Sí, la mayor, la mayor, que ya tiene 15 años, pues ya termina el bachillerato y se va a estudiar música. Ya está estudiando aquí música, pero se va a... Qué maravilla. Sí. ¿Cuál ha sido, Leonor, esa presentación sublime que usted ha salido plena a decir, la saqué del estadio? Uy, no, varias. ¿Varias? Varias. Varias. ¿Y dónde le ha ido mejor, en Colombia o en el exterior? Porque si había estado en el Olimpia, en París, había estado en los... Es que usted se ha presentado en prácticamente todos los países del mundo. Sí, claro. Hasta en la India. En la India fue... Para mí fue sensacional, porque yo dije, carajo, este idioma que esta gente canta. Y yo llego a cantar en español. Ríase lo que fue eso. Sí. Fue una locura. ¿Qué le gusta más o qué le gustaba bailar, cantar? Cantar. Yo he sido mala bailarina. Mala bailarina. Mala bailarina. Como diría que cuando me pusieron en el grupo de Delia, me pusieron atrás. Como para que no me viera mucho. Para esconderla. Que no me viera mucho, ¿verdad? Yo he sido mala bailarina. Pero la actuación le ha gustado. Eso sí, eso sí. La actriz, nata. Lo estudié. Además. Yo estudié teatro en Cali. Con Enrique Buenaventura. Grandes profesores. Enrique Buenaventura. Pedro Martínez. El marido de Fanny. Fanny. Una serie. Y un profesor que mandaron de la UNESCO. De mí un mimo. Maravilloso. Maravilloso. Tuve la oportunidad de estudiar con él también. Bueno. También estuvo cuando nació la televisión colombiana en blanco y negro. En blanco y negro. Yo soy de las fundadoras. Yo creo que ya voy quedando. Creo que soy ya la última. Ay, Dios mío. Estoy quedando ya. Sí. Pero no vaya a decir que le tiene miedo a la muerte. No, para nada. Para nada. A usted es algo natural. ¿Qué tiene que ocurrir? Sí. Y mi papá nos enseñó a no tenerle miedo a la muerte. Él nos enseñó a querer la muerte. Y a portarse bien para encontrarse bien con la muerte, decía él. Tenía su... Pero usted es una goceta. Se ha sido una goceta de la vida. Ah, sí. Porque la he disfrutado. Sí, la he disfrutado. Y la gente que anda conmigo cuando voy a reuniones, la gente se divierte. Porque soy repentista. Tengo sentido del humor. Mucho. Sí. Aguda. Sí, aguda. ¿Y ha vuelto a su pueblo? Sí, claro. Yo voy porque como vivo en Cali, yo cada rato voy a Robles. ¿Y ha cambiado Robles desde entonces? Ay, pues... ¿O para mal? No hubo violencia. Ya no ha habido violencia. Es una cosa buenísima. Pero nosotros... Es un corregimiento. Pertenecemos al municipio de Jamundí. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo que me enorgullece mucho de mi pueblo. Porque resulta que es un pueblo que tiene 2.500 personas. Apenas. Sí, no tiene más. No tiene más. Pero resulta que de esas 2.500 personas, 250 jóvenes han estudiado profesión. Hay médicos, hay ingenieros, hay enfermeras. En su propia familia, casi todos sus hermanos son profesionales. Sí, son profesionales. ¿Qué hacía su papá? Mi papá era ganadero. Y cultivaba cacao. Cultivaba cacao. Cultivaba café también, se cultivaba café. Y trabajaba mucho. Y Buenaventura, su mamá. Mi mamá era la ama de la casa. Que era lo que ellos... Que era lo que usted no quería hacer. Claro, yo no quería para nada. Yo decía, yo, quedarme aquí en Robles todo el tiempo, ¿no? Yo me tengo que ir. Además, yo pensaba, ¿no? Yo tenía una amiga que se fue empleada de servicio a Estados Unidos. Se la llevaron los lloreras cuando estaban allá en... En Washington. En Washington. Y esa niña, yo le decía, aprenda inglés. Aprenda inglés. Y llegó esa muchacha y no había aprendido inglés. ¿Sabe qué fue lo único que trajo esa niña que me impresionó mucho? En esa época habían salido unas peinetas. Las primeras peinetas para uno alisarse el pelo. Que se lo alisaba con... Que tenía que meter eso a la candela. Y uno meterse esa vaina, pues, ¿no? Fue lo único que trajo esa niña y le digo yo, pero usted dos años allá y no aprendió inglés y trae una porquería de esas, por Dios. Que usted está loca. Usted está loca. ¿No? Y yo decía, si yo logro... Porque además yo decía, si yo logro irme para Estados Unidos, si no puedo ser cantante, me voy a dedicar a ser diseñadora. El arte lo lleva. Sí, todo. Yo voy a... Qué bonita historia, pero ya regresamos con otras anécdotas y otra faceta de Leonor González Mina. En Entérate de Caracol Internacional. Leonor González Mina. Bueno, alguna vez incursión en política, sacó más de 23 mil votos y fue representante a la Cámara. Ni lo quiere recordar. No. Quedó desilusionada. Ay, sí. ¿Por qué? Sí, porque yo no soy para eso. A mí un amigo me dijo uno que era... que era... también político. Ajá. Me dijo, negra, ¿sabes una cosa? Tú tienes que cambiar de piel. Tú tienes que ponerte piel de caimano para poder estar aquí. De lo contrario, no vas a aguantar. Y evidentemente tenía toda la razón. Me dio cuatro con actos de infarto. Cuatro. Y comencé un día que fui a Chocó y allá me empezó a dar derrame cerebral. No, de la presión y de lo mal que se sentía. De la angustia tan horrible que había. Es que a nosotros nos tocó la época de Pastrana, que era horrible el Congreso. Era horrible. No ha cambiado mucho. No, eso yo veo, que no ha cambiado mucho. Es horrible. Oígame, a sus padres les tocó ver sus éxitos, realmente la gloria que le ha dado al país en sus presentaciones en Colombia y en el exterior. Mi papá no, mi mamá no, mi mamá no. A nosotros nos mataron un hermano, que fue la única cosa horrible que pasó en el pueblo. Se entraron a la casa y mataron a mi hermano y le cayó a los pies a mi mamá. Mi mamá eso la enloqueció. No. Y estuvo loca un tiempo. Y bueno, ella murió de eso, murió de eso. Y ella, mi mamá no pudo ver el... Pero finalmente aceptó ella antes de morir. No, pero es que yo se llegó. Cuando ya yo volví de Europa, no, ya era la reina. Era la reina, claro. La reina. Y organizaron, teníamos una finca, o tenemos esa finca todavía, que se llama Las Cañitas. Y allá hicieron una comida, pero fabulosa, con gobernadoras. Que lo merecían. No, a la high class de Cali. Y su papá sí vio ya su carrera. Mi papá sí, claro. Y él sí vio mi primera actuación, que fue con la Orquesta Sinfónica de Cali, cantando un poema hermosísimo que escribió Esteban, y con la música del maestro... No, no me acuerdo, que se llamó El Boga, Boga, Bogando. O se llama el programa. Una hermosura, una hermosura, una hermosura. Pero es que miren, son 32 composiciones las que ha hecho Leonor en sus 62 años de vida artística. ¿Con cuáles de sus composiciones y de sus interpretaciones? Porque además usted ha interpretado a todos los grandes de Colombia, realmente. Y todos los ritmos. Y todos los ritmos. ¿Con cuáles se quedan? De esas que diga, estas son las tres mías. Ay, sabe una cosa, que la música llanera a mí me mata. Sí. Me encanta, me encanta. Pero yo no compuse. Quienes compusieron fue a otras personas. No importa, pero los interpretó magistralmente. Y de esas interpretaciones... A la mina no voy, que fue la primera canción. Y Buenaventura también. Y Buenaventura también. Y cumbia. Y otro tema hermosísimo, que es también chocuano, y que se llama El Tío Huachupecito. Y ese tema todavía, en los muchachos, se los enseñan en las escuelas. El Tío Huachupecito. Si usted volviera a nacer, sería de nuevo artista, cantante. Sí, sí. Y cree que con el paso... Pero no me volvería a casar con Esteban Cabezas. Que era cocinero y una persona encantadora. Él era cocinero, pero mejor cocinero era el primo. Segundo. Ah, Segundo Cabezas, claro que sí. ¿Y usted cree que sus padres hoy le hubieran respetado su vocación artística y ya no le hubieran dicho, estudia enfermería u odontología? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez mi mamá sí, pero mi papá no creo. Uy, porque mi papá sí era ancestral. Claro, es una cultura. Ancestral, además que él decía que eso, esas canciones, ir a cantar esas pavagabundas, decía mi papá. ¿Cómo le parece? Increíble. No, son las concepciones, son las épocas. Pero, ¿sabe, Leonor? Gracias por estar aquí en Caracol Internacional. Yo estoy feliz. Y gracias en nombre de todos los colombianos por todo lo bueno que nos ha dado, por ese prestigio. Pues muchas gracias, Leonor. Bueno, y disfrute del disco. Pero, por supuesto. Hoy mismo. Sí, bueno. Ahí hay cosas nuevas y cosas de mi época. Maravilloso. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, arroba, entératecaracol. También pueden escribirnos a través del correo electrónico, entérate, arroba, caracoltv.com.com. Y visite nuestra página web, www.noticiascaracol.com. Barra, entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos. Y los espero, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias!